Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de la librería Numba y de cómo utilizar esta magnífica librería también para optimizar la ejecución de nuestro código Python. He subido un par de vídeos al canal días anteriores de cómo usar otras técnicas con la librería FunTools y con la librería Campy y con el método Vectorize que también van en la línea de optimizar la ejecución del código Python. Como bien sabéis, el código Python es interpretado, no es un código compilado como dirá el C y por lo tanto es bastante más lento que la ejecución de este código como se basa en un intérprete, pues ocurre bastante más lenta que lo que podría ser un código compilado binario que pudiera ser el código que producimos con C, que tenemos que compilarlo y creamos un binario o una librería dinámica en las otras versiones más modernas de C++ donde se crea un código al final, un código compilado que cargas o descargas de memoria y tiene una cercanía mucho más cercana a ese código compilado a lo que pudieran ser las instrucciones que entiende directamente la CPU. En el caso de Python esto no ocurre, es un código que como veis es digamos interpretable por el ser humano y eso dista mucho de lo que puede interpretar la máquina en sí. Entonces este código se compila digamos o se interpreta cuando ejecutas el script de Python y bueno pues eso tiene una penalización en el tiempo de ejecución. Entonces hay diferentes técnicas como las que ya os hablé en el vídeo anterior una era usando la librería FunTools y el tema de las cachés y otras usando la librería NAMPA y usando la vectorización del método Vectorize y NUMBA. NUMBA utiliza un approach diferente que es utilizar lo que llaman un Just-In-Time Compiler un JIT que esto lo que hace es compilar on the fly el código en algo pues cercano a lo que pudiera ser nuestro código C en algo que entiende la máquina y no el humano. Entonces lo ejecuta y lo compila digamos en algo que es mucho más cercano a lo que pudiera ser la compilación del código que hacemos en C o en otros lenguajes compilados y una vez he compilado el código pues la ejecución obviamente es muchísimo más rápida. Entonces esto se hace una vez cuando se usa la función y luego pues hay distintas maneras de mejorar la ejecución de ese código compilado. Aquí os doy un link a la librería, cómo instalarla, bueno se instala bastante normal con conda o con PIP y bueno puede funcionar también con la GPU puedes mover código a la GPU para que funcione allí. Ya subí unos vídeos hace un tiempo de cómo hacer esto, están en el canal, le podéis echar un vistazo de cómo subir, cómo mover código con la misma librería a la GPU y que se ejecute allí la función o la parte de código que queráis. Ahora vamos a ver cómo compilar un método con un ejemplo que vimos en los vídeos anteriores, así vais a poder comparar también cuál de los métodos es mejor, lo que pudiera ser las cachés de FunTools o la vectorización que hacemos con NumPy o el approach que usa la librería Nube. Como os decía en los vídeos anteriores, aquí siempre lo que os decía es que tenéis que testear, hay que probar y mirar qué es lo que mejor se adapta a la función, que el secreto siempre está también muchas veces en crear un código eficiente, como eso también, como os decía, no todas las veces es posible o no tenemos los skills o no hay tiempo, más que no tiempo, sobre todo no tener los skills como muchas veces, como os decía, pasa en mi caso. Hay veces que hay que tener una creatividad, pues hay algunas personas que no las tenemos, entonces, bueno, pues hay que sobreponerse a esos problemas con la ayuda del uso o el conocimiento de cómo usar otras librerías que están aquí para ayudar también. Bien, he creado un programa, un notebook que luego subiré al repositorio como siempre y este ejemplo es parecido al que hice días pasados con Vectorize y con FunTools y, bueno, pues tenemos un DataFrame que tiene un millón de registros, un millón de roads y que, bueno, simplemente hemos hecho que los datos que tienen las dos columnas que tiene nuestro DataFrame, pues son íntegres del 1 al 200 y, como os digo, un millón de registros. Hacemos una función sencillísima que simplemente nos retorna la suma de A más B, de la columna A más la columna B y la ponemos en una columna nueva. Entonces, aquí hacemos diferentes versiones de los decoradores, igual que FunTools, Numbag funciona con decoradores JIT a NNJIT y luego estos decoradores tienen diferentes, digamos, parámetros. El JIT es el convencional que le estás diciendo a Python que vas a compilar esa función con el JIT Compiler y, bueno, INJIT es lo mismo, pero es una versión en la que tienes unos requerimientos estrictos en cuanto al tipo de dato que hay tanto a la entrada como a la salida. Tienes que, digamos, en este caso es muy simple, en otros casos tienes que especificar exactamente el tipo de dato, o sea, si es un integer 32 y tanto a la entrada como a la salida, lo que lo hace un poco más restrictiva. Si pones otro tipo de dato va a saltar, no te va a funcionar, pero también eso hace que sea muchísimo más rápido y más eficiente. Pero bueno, esto, os podéis leer la documentación, por aquí tenemos, aquí está todo bastante bien detallado, cómo funciona y las opciones, tanto esta es una opción que viene por defecto, puedes activar uno de los dos modelos de compilación, el no Python o el 8th mode. Y bueno, leeros la documentación para conocer todos los detalles, aquí vamos a solo arrascar un poco la superficie, ver cómo funciona y cómo realmente esto acelera el código, que muchísimo, o sea, es uno, o sea, de lo que hemos visto hasta ahora, esto es lo más rápido que hay. Obviamente, ni cachés, ni vectorización, todo esto, al final seguimos, tanto en la opción que vimos de vectorize como en la opción que vimos de caché con funtools, el código sigue siendo Python, aquí lo que estamos haciendo es compilarlo. Al compilar el código va increíblemente más rápido. Entonces, vamos a hacer las pruebas, aquí he preparado la función y luego he preparado cuatro opciones, una que es la convencional con njit, aquí podríamos poner jit o njit, con njit, por defecto es no Python equals true, que significa que vamos a utilizar, como veis en el código, que el no Python, que produce el código bastante más rápido, o sea, que no utiliza, o sea, hace una transformación directa al, digamos, al lenguaje máquina. Y entonces, pues vamos allá. Entonces, luego hemos hecho la opción de parallel equals true, esto significa que donde pueda paralelizar, paraleliza. Caché es algo similar a la opción de, como se dice, de caché que teníamos en funtools, que significa que compila el esto y no lo vuelve a compilar más. Si se encuentra, si se encontrara esto en el código, en la ejecución, una llamada, pues tomaría la que tienes en caché. Y luego aquí una combinación de las dos, ¿no? Hacemos una ejecución con el data frame y el método apply. Como os comentaba en vídeos anteriores, esto cuando tienes dos columnas no podemos hacer un apply sobre la columna, tenemos que hacer un apply sobre la row, que es bastante ineficiente porque, como os decía, lees la row completa y luego seleccionas las columnas que tienes. En este ejemplo no tiene mucho impacto porque realmente solo tenemos dos columnas, pero imaginaros que tuviéramos un data frame con un millón de columnas. Entonces sería, bueno, hay que leer, cargar en memoria, digamos, o trabajar con un vector de un millón de posiciones y de ellas seleccionar las dos que me interesan. Entonces, bueno, ya solo el consumo de memoria o del movimiento de ese vector a la CPU, pues eso tiene un consumo de tiempo y de recursos gigantesco. En este caso eso no lo vamos a notar porque solo tenemos realmente dos columnas. Pero sin embargo, aun con todo eso, con nuestro millón de registros, pues la aplicación de esta suma sencilla nos toma 18,2 segundos en media. Esto con la Funnel Timing hace una serie de luz. En total ha hecho 7 runs. Ahora aplicamos la función NJIT, que es esta de aquí, y como veis ya se reduce a 3,27 milisegundos, que es una reducción brutal de tiempo. ¿Por qué? Como os digo, el código aquí ya no es interpretado, aquí el código es compilado. Aquí hacemos una paralelización y el tiempo todavía se reduce más a 1,37 segundos. Aquí utilizamos la caché y sin utilizar paralelización y el tiempo se reduce a 3,3 milisegundos. Aquí la caché no es apropiada, pues no hay nada que... O sea, no vamos a reutilizar en el código esta función. Esto es posiblemente el único sitio donde aplicarías que tuvieras en una llamada, que hicieras una llamada en otra función y estuviera llamando varias veces a esta propia función. Y luego aplicamos caché y paralelización y obtenemos 1,37, que es lo mismo que se obtuvo con paralelización. Aquí os pongo un ejemplo de... En el peor caso, que nos ha tardado 3,27, pues tenemos una mejora de 5.565 veces, que la verdad es... Comparado con las otras que vimos, por ejemplo, aquí he hecho una de Vectorize y veis que aquí tenemos una mejora de 4.5 milisegundos. ¿Vale? O sea, que esto en definitiva son... Vamos a hacer el mismo cálculo que hemos hecho aquí. Y aquí ponemos en vez de 3,27, ponemos los 4.5. O sea, lo dicho, la opción, o sea, de 44, 45 veces a 5.565 veces. O sea, la diferencia es bastante grande. Como os decía en los vídeos anteriores, hay que probar, hay que testear las diferentes librerías que tenemos. Hay más para hacer paralelización, en DataFrames, como DAX, como otras librerías. Entonces, cada problema lo vamos a poder resolver, estos problemas de optimización, con distintas técnicas. En algunos se aplicará mejor, por ejemplo, FunTools, en otros la vectorización. Y Numba, pues va a tener siempre un papel destacado, porque al final, como os digo, el código es compilado. Voy a enseñaros también cómo esto, que es un ejemplo que probamos en el vídeo anterior, con esta misma función, exactamente la misma, como también aquí, Jinja, pues tampoco funciona. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues exactamente por lo mismo que pasaba en el caso anterior. Cuando tenemos una función compleja, muy compleja, ¿qué es lo que está pasando? Pues, esencialmente, que todo esto, el tiempo que va a tardar en compilar esto, en transformarlo, digamos, a código máquina, pues es muy superior a la ventaja que obtenemos después en la ejecución. Y lo vais a ver aquí en un segundo. ¿Veis? Aquí me he creado la función. Esta función ya la usamos con Vectorize ayer, o antes de ayer, no me acuerdo cuándole eso, y veíamos también que con la vectorización no funcionaba tan rápido. Como veis aquí, utilizamos el Apply y el Apply vectorizado. Y aquí hacemos lo mismo, pero con el Just-In-Time Compiler. Y entonces, bueno, esto es una serie de pandas con 100.000 rows, con 100.000 registros, y en los cuales se pone uno de estos nombres alternativamente, de forma aleatoria, en cada una de las posiciones de la serie. O sea, podemos tener a Dancha, Neliza o Ordon. La función está terriblemente diseñada, con ifs, que, bueno, esta función ya la hicimos a propósito, se hizo a propósito mal, para mostrar el ejemplo, ¿no? Para demostrar que esto aquí, seguramente, lo único que nos, que podemos hacer con esta, con esta función, es rediseñarla. Pero para ver, utilizando un case, por ejemplo, que haría que, en vez de evaluar todos los ifs hasta que llegue al que necesita, por ejemplo, como les decía, el if de i jamás se va a utilizar, por ejemplo, solo subiendo esto, lo podemos probar, si queréis. Vamos a crearnos aquí otra función, en la cual, pues, permutamos las posiciones de, vamos a hacerle aquí, de el i y el o. Porque, como veis, para todos los casos, en los que sale o don, vamos a evaluar, esta parte de la función, que nunca se va a usar, porque no hay ningún nombre que empiece por i. Entonces, lo que vamos a hacer es permutarla, la ponemos aquí debajo, y, la, y esta función, pues bueno, en principio, va a ser un poco más óptima que la parse, ¿vale? Bien, entonces, ahora vamos a ejecutar esto, y, cuando termine, pues esto va a tardar un ratito, seguimos. Bien, ya ha terminado, y, y como, y como veis, el apply, nos toma 159 milisegundos, en la, en la opción, eh, primera, en la cual tenemos este, ya este, como se dice, esta, esta parte del código, que no se va a usar, esta parte de aquí, tampoco se va a usar nunca, pero bueno, esta parte, el segundo, es la name underscore pi, que hemos permutado el código, y como veis, ya hay una mejora, de 10 milisegundos, en, 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 el código, sería la opción, veis, entonces, en todo caso, las, las funciones con J y T, pues, están, dándonos, un tiempo superior, porque, como se explicó, aquí, la, el compilar este código a binario, le va a tomar, esto lo ejecuta, en un, en un momento, tiene que hacer una transformación, de este código, a, a código, digamos, binario, código máquina, y esto, la, el tiempo que, que le tarda, que tarda en hacer eso, pues, se come la ventaja que puedas tener luego de ejecutarlo en, en ese código máquina. Aquí, aplicando el paralelo, pues, no funciona, pues, porque no hay nada que paralelizar, aquí, el paralelizado es cuando tienes más de una columna, aquí estamos aplicando una función a una serie, con lo cual el paralelizado falla, y ejecuta sin paralelización. Y el tema de caché, pues, acelera un poco, eh, pero, eh, aquí está rehusando la, la función compilada, pero bueno, eh, tampoco tiene una gran aplicación aquí, porque solo la aplicamos una vez, con lo cual, tampoco es que tengamos una ventaja, eh, competitiva, digamos, o una, una ventaja de aceleración, eh, de ningún tipo. O sea, aquí la única opción que tendríamos, pues, como os digo, es el rediseño, ¿no? Esto aquí, en vez de, como os digo, tener un if, podemos sacar un, un select o un case, que entonces solo, eh, evalúa de una forma muy diferente, al if, aquí, pues, como os digo, para el peor caso, que es el de Odón, bueno, incluso, esperar un segundo, efectivamente, fijaros aquí el caso de Chunk, el caso de Chunk, siempre, no va a encontrar, nunca, porque va a evaluar completamente, todos los, 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 como se dice, las entradas del if, y al final nos retornará el nombre, aquí, en esta opción del peso, lo hemos mejorado, este caso, o sea, tendríamos que, eh, que, que rediseñar esto, o incluir, eh, por ejemplo, a lo mejor, en, en este caso, pues decir, si esto empieza por C, pues, retornar el nombre, ponerla al principio, por ejemplo, podríamos hacer aquí, exactamente, aquí se puede hacer una cosa más sencilla, vamos a hacerla ahora, otra, otra función, que hagamos, que, por eso os digo, que el rediseño, en muchos de estos casos, es fundamental, entonces, hacemos aquí, vamos a hacer, id, y aquí, pues simplemente decimos, return, name, si es lo que queremos hacer realmente, ¿no? y esto, el if, y entonces, p, p, y ahora hacemos, una ejecución de esta, ¿cómo la he llamado? p, p, bien, entonces, esto sería aquí, y vamos a ejecutar, la función, aquí, espero que no tarde mucho, pero en principio, debería ser mejor, que esta, que esta función, efectivamente, ¿por qué? pues como os digo aquí, el, el nombre chunk, en la función, original, pues nos va, nos va a evaluar, todas las, todos los condicionales, y al final, entra por el caso, por defecto, si no lo encuentra, ya que es retornar, el mismo nombre, en la segunda, que diseño, solo mejoramos, el caso de Odón, si, si estamos haciendo aquí, una selección aleatoria, bueno, pues le dejamos suponer, 100.000, pues, 250.000, son de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos 250.000 casos, que está evaluándose, donde está aquí, una opción, que, nunca está presente, con lo cual, estamos perdiendo, al menos, para 250.000 casos, bueno, para 500.000, en general, porque también, la de Chang, aplicaría, a ese, a ese caso, pues, eh, pues, aplicaría, un momento, que esto lo podemos mejorar, todavía más, pues, esto dice, pues, ya lo hemos mejorado, C, A, E, O, sí, exactamente, bien, y en este último caso, pues, hacemos que los cuatro casos, que vamos a tener, en nuestra, en nuestra, en nuestra serie, se evalúen los primeros, ¿eh? Esta parte del código, pues, sería innecesaria, está en la parte de abajo, si estos son los, eh, nombres que solo pueden estar, en el, en el, en la serie, lo dicho, esto, al final, hay que probar, hay que mirar, hay que, hay que ver, cómo, cómo optimizar el código, el siguiente, la siguiente opción, sería hacer aquí, probar un case, otro, otro, eh, otra, otro, otro bloque de, 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 de construcción, dentro de Python, para ver, cuál sería, el que mejor se adapta, por supuesto, esto, este, el if, no sería, el que, el que, el que mejor, incluso aquí, como veis, en el mejor de los escenarios, pues estamos ganando, pues nada, 141 milisegundos, eh, y la opción de vectorización, no la he probado aquí, dame un segundo, la vamos a probar, ah, no, ya la probamos ayer, en el este, y no funcionaba, ¿no? 186, 186, que tampoco, que tampoco funcionaba, que tampoco, eh, mejoraba la velocidad, incluso, de la, de la función, sin, sin, sin los, sin los retoques estéticos, que le hemos dado, hoy, eh, bueno, retoques estéticos, no, retoques de, que mejoran la, la velocidad de, de la función, muy bien, pues eso es todo, como os decía, esto de la optimización, y de mejorar el código, pues, eh, bueno, te requiere, en algún caso, todo va a depender también, de la criticidad, que tenga la función, que está diseñando, eh, si es muy crítica, pues tendréis que invertir tiempo, hasta que lleguéis a, al punto, en el cual, pues, eh, encontréis, qué es lo que mejor se adapta, a, a la función, en concreto, y como os digo, eh, es también un tema de experiencia, y muchas veces, es como, como habéis visto aquí, es solo el rediseño, muchas, se gana mucho más con el rediseño, que con, eh, la aplicación de estas funciones, aunque, ya veis que, en algunos casos, pues, la mejora es increíble, pero, claro, también pensar que esto es, algo muy sencillo, y es un, digamos, un escenario de laboratorio, en esto, en la vida, en la programación real, pues, eh, difícilmente, encuentras un caso tan sencillo, ¿no? como este, pero, ah, ya si te lo encuentras, pues, ya ves que, eh, de aplicar un, un apply, eh, a hacerlo de esta otra manera, pues, hay unas mejoras brutales de tiempo, ¿no? Entonces, eh, como os vuelvo a decir, cada caso va a tener una solución particular, eh, probar con las diferentes herramientas que estamos viendo, y, y usar la que mejor se adapta a vuestras necesidades. Y eso es todo, espero que os haya gustado, seguiremos con este tema, con otras, con otras librerías, que, sobre todo, en la parte de paralización, paralización de las transformaciones en, en los data frames de Panda, de Pandas, aunque el tema de Pandas, es, eh, es curioso, porque puedes utilizar otras herramientas, otras, como, PRR, o otro tipo de tablas, pero, bueno, al final, la gente, conocemos mucho Pandas, lo usamos, lo, 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 lo usa muchísima gente, pero hay otras herramientas que hacen lo mismo, otras librerías, y son muchísimo más eficientes, entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo se puede optimizar también, eh, con, con otras librerías, las transformaciones en Pandas, y, y, bueno, eh, como es algo que, como bien sabéis, lo utiliza prácticamente todo el mundo que se, eh, que está trabajando con, en, en, en Python, pues, bueno, pues, veremos a ver qué podemos hacer para, para mejorar. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, eh, que, que os haya servido para algo, que, que hayáis aprendido algo, eh, nada, y si os ha gustado, como siempre, dadle un like, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y, y, y compartir con vuestros amigos y colegas, para, para que, bueno, tenga un poco más de discusión. Venga, un saludo, hasta pronto. Un saludo, ¡Gracias!